Última hora. Procuraduría investiga a ministros de Interior y Defensa por crisis en San Vicente del Caguán. Los ministros son investigados por posible responsabilidad en la omisión de sus funciones. La Procuraduría anunció la apertura de una investigación contra el ministro de Interior Alfonso Prada y el ministro de Defensa Iván Velázquez por la posible responsabilidad en la omisión de sus funciones en los hechos de violencia que se registraron en San Vicente del Caguán. La Procuradora Margarita Cabello confirmó la apertura de esta indagación disciplinaria desde Barranquilla en donde se refirió a que buscarán esclarecer si la muerte del oficial de la policía y de los dos campesinos se hubiera podido evitar. Abro comillas, aperturamos para mirar qué tanta responsabilidad tiene el Ministerio Interior y el ministro o la viceministra del Diálogo Social frente a las advertencias que desde el mes de febrero hizo la Procuraduría para evitar que ocurriera lo que ocurrió en el Caguán, cierro comillas, explicó la Procuradora General. Hace varios días, la jefe del Ministerio Público explicó que desde hace un mes, la entidad alertó sobre la tensión que se vivía en Caquetá por parte de los campesinos contra la empresa Esmeral Energy. En este sentido, Cabello resaltó que, si hubiesen atendido las alertas de la Procuraduría, se habría podido evitar la tragedia. Abro comillas, en nuestra manera de mirar las cosas, se hubiera podido evitar mucho de esta tragedia si se hubiera atendido a tiempo los requerimientos realizados por la Procuraduría General de la Nación, cierro comillas. Concluyó la Procuradora Cabello. Esta es la segunda investigación que abre el ente de control sobre lo sucedido en San Vicente del Caguán, pues la primera está dirigida a esclarecer la razón por la que la policía no envió el personal de apoyo para respaldar a los agentes del UNDEMO, antiguo ESMAD, que intentaban controlar la situación de orden público. Margarita Cabello también mencionó que no sabe sobre si la Fiscalía abrió la investigación, por lo que no ha destinado a una agencia especializada para acompañar el proceso penal.